¿Qué? ¿Cómo estás, Tito? ¿Eh? ¿Cómo estás, Tito? ¿Estás nervioso? Berto, Berto, te he dicho que no me beses al entrar. Yo creo que eso, hablándolo un momento, pues ya queda fijado en la cefa. Es que me sale, porque ya... Somos familia, pero no tanto, ¿eh? Bueno, estás nervioso que a ti te da igual ya. No, no, no me da igual. Claro que tengo un cuerpecito así un poco de nervios. Te he hecho una sección. ¿Por qué, eh? Pues, para que la pongas. Me he hecho una careta y todo. ¿Ah, sí? Venga, a ver. ¡Berto, Berto! Te voy a hacer un análisis de la actualidad, de los diarios. Pero yo te voy a hacer las fotos nada más, porque yo miro las fotos solo. Es presidente de Convergencia y Unió. Entonces este verano él se ha ido de vacaciones y han hecho un reportaje muy bonito, que ha salido en Interview. Está en el barco, aquí lo puedes ver. Claro, en principio parece todo normal, ¿no? Pero digo yo, Artur, ¿qué libraco te has llevado tú para leer en el barco, no? Sí, verdad. Eso se te va a mojar y se va a hacer polvo. Eso es del siglo XVIII, por lo menos. Haberte llevado uno de John Grisham, que vale ocho euros y se te moja, no pasa nada. Ya, ya. No, pero él, no, no, yo quiero cantar de mío, Cid, ¿eh? Pero la primera edición, la que escribió mío, y ahí lo tiene. Pobre.